Hola a todos, buenas, aquí estamos de nuevo en el informe con el último capítulo de la serie Pros vs Noobs. Que sepáis que, no sé, podéis comentar lo que os queráis, ¿sabes? Aquí todos los comentarios se aceptan, pero bueno, que sepáis que esto no es un presumir de matar a los novatos ni nada por estilo, esto a lo contrario, son unos vídeos de cinco partidas seguidas que jugamos ahí hace una semana o dos los colegas y si las subo y hago esta serie es para demostrar eso, que el servidor no igual a las partidas, que siempre mete el todo contra el nada, ¿sabes? No puede ser, tienen que corregirlo, no sé, y nada, como os dije en todas las otras partidas, pues lo de siempre, aquí, pues mira, 18, van dos minutos y vamos 15-7, aquí puede ser que ya alguno, mira, ya abandonó y nueva partida, y esta creo va a ser la última ya los otros, los pobres que estuvieron comiendo palizas unos ya se habían ido, otros se habían quedado, pero bueno, aquí ya entró gente diferente y puede ser que haya alguien que sepa jugar un poquito mejor y no va a ser tanta paliza, o eso creo, si no me acuerdo bien, pero bueno, entre comillas lo de que no va a ser paliza, ya veis que vamos llegando ahora mismo de 13, ahora mismo, mal número si no crece, mal número si no crece el 13. Y nada, hasta yo, pues de siempre, me aburro, me aburro y me aburro, porque los otros se asedian ahí, el Rey Luz, el Hermes y el Trompa, y ahí los veis, ¿sabes? Yo por aquí haciendo un poco de juego de apoyo con la Franco, pero mi madre querida, nada, y venga vueltas y me aburro, y me aburro, y me aburro, y me aburro, ¿sabes? Y aquí sigo dando vueltas, y nada, ya visteis hoy el vídeo que hice del parche 1.07, ahora van a poder hacer correcciones de los mapas sobre la marcha, o algo así tengo entendido, dicen que, ahora con el juego ya te avisas si tienes mal instalado o instalada el mapa, o sea, el paquete de mapas viejo, y el juego, si tienes el paquete de mapas, el Flashback Mac 2, si lo tienes instalado, la versión vieja, el juego te va a avisar y no te va a permitir jugar, vas a tener que salir a reinstalar y todo el rollo, y poco más, la generación, la generación sigue matando como siempre, la falta en vida, lo de siempre. Nada, lo importante, a ver, el fallo más grande, yo os lo digo, a mí me pasa mucho, no sé a vosotros, yo me meto a buscar partida en 5, o 4 a veces, y es rarísimo, rarísimo que juguemos dos partidas seguidas, que no se vaya todo el mundo, o que se quede fuera alguien de tu equipo, sabes, que cuando te des de cuenta pegue un salto a la pantalla, y 3 si vais a jugar, y 1 sin tú saberlo, porque la coña es que no lo sabes hasta que ya engancha la partida con los jugadores, cuando ya engancha siempre ves, si alguien se tenía que quedar fuera, no sé por qué motivo pasa eso, pues ya no lo ves, vamos, que es un cachondeo, eso tiene que corregirlo ya, que igual en las partidas, y que no le deje quedar a la gente fuera de la partida, y todo eso. Y bueno, ahí tenéis los números, palizón de turno, la última de la serie, este último capítulo, si os ha gustado ya sabéis, un like, favoritos, suscribiros para más vídeos, como digo yo siempre, chavales, a viciar, a viciar.